El Colegio Compañía de María ha celebrado esta mañana la Cadena Humana de Alimentos, una campaña solidaria que busca recaudar productos no perecederos para diferentes barrios de la ciudad. Una larga cadena humana formada por los miembros de la comunidad educativa de este centro, en los que se encontraban profesores y estudiantes, que ha transportado los alimentos desde la puerta de la iglesia hasta el punto de recogida situado en la calle Terriza. La iniciativa cuenta con muchas muestras de apoyo procedentes tanto de particulares como de personajes públicos, que se han sumado con numerosos vídeos de apoyo, entre los que destacan el cantante David Bisbal, la Brigada de la Legión en Líbano, el capitán de la Selección Española de Baloncesto Felipe Reyes, la actriz Elena Furiase y el alcalde de la ciudad Ramón Fernández Pacheco.